Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Un placer saludarles nuevamente y poder acompañarles durante la próxima media hora para informarles de lo más importante en Centroamérica. En este espacio es Noticia Centroamérica. Iniciamos así. Noticia Centroamérica de refugio condicional para menores de edad por disposición del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Desde su creación en el 2014 por la administración de Barack Obama, el programa había beneficiado a más de 3.000 jóvenes centroamericanos, de los cuales 2.447 eran salvadoreños. No podemos negar que la mayoría de personas que se beneficiaron en el pasado son personas salvadoreñas, pero porque nosotros les dimos la asesoría oportuna, la embajada, la les dio la asesoría oportuna, pero el programa es un programa general para todos. El gobierno de Estados Unidos informó que la cancelación del programa de permisos CAM, por sus siglas en inglés, no afecta al programa de refugiados ni su funcionamiento, y que las personas que habían sido aprobadas para la admisión condicional y que aún no habían viajado a Estados Unidos serán notificadas de que a raíz del cierre del programa, sus admisiones han sido revocadas. Estados Unidos tiene cerca de 11 millones de migrantes indocumentados y desde su investidura en enero pasado el presidente Donald Trump ha indicado que las deportaciones se centrarán en los inmigrantes con antecedentes penales y en aquellos vinculados a pandillas como la Mara Salvatrucha. Bueno, pero lo que sí dijo el presidente Donald Trump o aseguró que por ahora el DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes migrantes en Estados Unidos, no será revocado por ahora. Sin embargo, miles de migrantes están temerosos de que esta medida también sea revocada. Vamos a ver el reporte de La Voz de América. La lluvia no impidió que cientos de personas alcen su voz de protesta frente a la Casa Blanca. Defienden la continuidad de programas que protegen a inmigrantes en Estados Unidos. La base de nuestra comunidad, nuestra comunidad indocumentada, que realmente es la que viene y trabaja, va a ser golpeada duramente si nos quitan estos programas. En el quinto aniversario de su vigencia, el programa diferido para inmigrantes indocumentados que llegaron siendo menores, o DACA con sus siglas en inglés, está en peligro, según activistas. Esto debido a que existen iniciativas legales y legislativas que buscan su eliminación. Hoy estamos aquí porque queremos mandar un mensaje a la administración de Trump y al Congreso de Estados Unidos diciendo que el programa DACA es muy importante para nuestra comunidad y tiene un impacto muy importante en la economía. Beneficiarios del DACA y del TPS temen que estos programas sean retirados. Los impuestos aseguran que de ser así, miles de personas podrían refugiarse en la sombra de la economía informal y el Estado dejaría de percibir el concepto de impuestos. Un permiso de trabajo me da un buen trabajo, me da un trabajo donde voy a ser una persona con dignidad, donde puedo ganar lo que cualquier otro ciudadano acá puede ganar, pero sin eso vuelvo otra vez a la oscuridad. Bueno, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, emprendió una gira por Sudamérica, estuvo en Colombia, luego Chile, también Argentina, y esta gira culminó en Panamá. Durante su visita a la nación canalera, el vicepresidente de Estados Unidos destacó la importancia del canal de Panamá y de los acuerdos comerciales para la economía estadounidense. Pero también el número dos del gobierno de Estados Unidos volvió a hacer énfasis en el tema de la crisis en Venezuela. Veamos qué más dijo. Y de cada tres de barcos que pasan por aquí, comienzan o terminan su viaje en los Estados Unidos. Nuestra prosperidad depende de esta ruta de 48 millas y, por supuesto, esto es mucho más claro con la expansión del canal de Panamá. Y esta exclusa, gracias hoy al canal de Panamá, Estados Unidos es el socio comercial más grande de la zona. Estados Unidos le pide que América Latina siga removiendo las barreras que pueden obstaculizar el éxito y el progreso. Pero también, juntos, debemos inaugurar una nueva era de comercio justo para beneficio mutuo. El presidente Donald Trump fue muy claro. Los Estados Unidos no se van a quedar quietos mientras Venezuela se está destrozando. Un Estado fallido en Venezuela va a generar migración ilegal, afectando nuestras fronteras, afectando relativamente nuestras economías. Y un Estado fallido en Venezuela, por último, va a poner en peligro el bienestar de toda la región. Y la crisis política, económica y social de Venezuela fue, sin duda, la agenda que predominó durante la gira del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Cambiamos de tema. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador suspendió la entrada en vigencia de las reformas a la ley de extinción de dominio en este país centroamericano. El pasado 18 de julio, el Congreso de El Salvador aprobó unas reformas a la ley de extinción de dominio que fueron criticadas y cuestionadas por varios sectores nacionales e internacionales. Porque estas legislaciones delimitan o anulan las herramientas legales de las que puede disponer la Fiscalía General de la República y los tribunales de competencia para combatir el crimen organizado y la corrupción. En la resolución que se dio a conocer este viernes, la Sala explica que estas reformas podrían entrar en contradicción con la Constitución de la República. Podrían anular el deber institucional de combatir la corrupción y permitirían la legitimación o protección de la adquisición de bienes por medios ilícitos o la destinación de los mismos a fines que no sean lícitos. Recordemos que la ley de extinción de dominio es una normativa que permite a la Fiscalía congelar o confiscar bienes y dineros obtenidos ilícitamente por delincuentes o el crimen organizado. Pero, según la Sala Constitucional, las reformas aprobadas irían en contra de este principio. Uno de los polémicos artículos reformados establecía que... En el caso de los bienes muebles de uso personal o bienes que generan ingresos para la manutención familiar, el manejo de la casa, la vivienda familiar o bienes inmuebles sujetos al régimen del bien de familia, estos serán entregados en depósito al mismo interesado mientras dure el proceso. La resolución fue firmada por unanimidad por los magistrados que conforman la Sala de lo Constitucional. Bueno, y en este país, en El Salvador, 35% de los hogares viven en pobreza multidimensional, cifras que han significado todo un reto para las autoridades y ha motivado la ayuda de organizaciones internacionales como el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Desde el 2015 viene en aumento el número de pobres en El Salvador, lo que pone al país en niveles críticos. Tres de cada diez salvadoreños no alcanza a cubrir una o dos veces el costo de la canasta básica alimentaria y, por lo tanto, se encuentran en una situación de pobreza, indican los datos de la última encuesta de hogares y propósitos múltiples de El Salvador. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, que retomó los resultados de esta encuesta, señala que en los últimos diez años la pobreza ha sido uno de los principales retos del desarrollo, pues a nivel nacional el promedio de hogares en esa condición ha superado 30%. Estas cifras han alarmado a diferentes instituciones internacionales que buscan ayudar al gobierno salvadoreño. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos reiteró su apoyo para luchar contra la pobreza y el hambre en El Salvador. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, se comprometió a generar mayor crecimiento económico y oportunidades para luchar contra la pobreza y el hambre en su país. El Programa Mundial de Alimentos es una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas y trabaja en la lucha contra el hambre en todo el planeta. Parte de su trabajo consiste en llevar alimentos a donde más se necesitan para salvar las vidas de víctimas de desastres naturales o de las guerras o conflictos civiles. Y ahora apoyará programas sociales en El Salvador. Bueno, vamos a cumplir compromisos comerciales en breve. Continuamos con más aquí en CB24. Gracias por seguir en Sintonía. Siete muertos y doce heridos por el saldo que dejó una balacera en el Hospital Roosevelt en la ciudad de Guatemala para que la Mara Salvatrucha rescatara a unos de sus compañeros. Veamos. Una operación de asalto para rescatar a un recluso que había sido trasladado al Hospital Roosevelt en Guatemala acabó con la vida de dos guardias del sistema penitenciario, dos trabajadores del hospital, dos niños y un civil, según el último balance oficial de las autoridades. Se estima que más de ocho hombres con armas de alto calibre llegaron a la sala de emergencia del Centro de Salud al liberar a Anderson Daniel Cabrera de 29 años, miembro de la Mara Salvatrucha, quien estaba preso por homicidio, asociación ilícita y terrorismo. Los delincuentes lograron llevárselo del lugar. La operación fue comandada por un adolescente de 17 años, alias El Niño, quien fue capturado junto a otros cuatro pandilleros. Anderson Cabrera cumplía condena en el centro penal Fraijanes II desde 2013. Fue trasladado al Hospital Roosevelt por orden del Tribunal de Sentencia, quien asignó tres custodios, dos de los cuales murieron en el ataque. Cabrera forma parte de la pandilla Piwis Loco Salvatrucha y es uno de los líderes de la cúpula de esa organización. Cinco de los pandilleros que participaron en la operación fueron capturados por la policía y se les incautaron armas de alto calibre. Ahora la Policía Nacional Civil de Guatemala busca al reo rescatado y a los pandilleros que lograron llevárselo del hospital en medio de la balacera. Y este ataque violento en el Hospital Roosevelt activó las alarmas del gobierno que anunció medidas de seguridad en los centros de salud y ha causado también reacciones en la sociedad civil y entre defensores de derechos humanos también, quienes rechazan la escalada de violencia generada por las maras. El presidente Jimmy Morales lamentó el hecho que generó muertes de inocentes y calificó la acción como un ataque terrorista. A su vez, ordenó una serie de medidas de seguridad para evitar traslados de reclusos sin autorización. De este ataque armado perpetrado por sicarios de la Mara Salvatrucha en el Hospital Roosevelt. Segundo, nuestra indignación ante este nuevo hecho de violencia que dejó siete guatemaltecos fallecidos. Tercero, nuestra solidaridad con los heridos que fueron atendidos y que se encuentran en estado estable. El gobierno de Guatemala solicita al organismo judicial que no autorice más traslados de privados de libertad a hospitales nacionales sin dictamen de INACID que demuestre que efectivamente esta persona lo necesite, derivado a que se constituyen en constante riesgo para la integridad física de autoridades, personal administrativo, médicos y pacientes de la red hospitalaria. El director de la organización civil Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, Mario Polanco, considera que el accionar de las maras en Guatemala cada día aumenta poniendo en peligro a la población. Pero lo que yo creo que debe llamar la atención, sobre todo, es que se trata de integrantes de la Mara Salvatrucha y se tiene información en Guatemala que la Mara Salvatrucha cada vez está más vinculada con crimen organizado. No sabemos si ocurre lo mismo en otros países donde esta mara opera, pero es una mara cada vez más estructurada y seguramente el integrante de la Mara Salvatrucha que fue liberado debe haber ocupado un lugar muy importante, muy alto dentro de la jerarquía de esta estructura criminal. El ejército y la policía brindarán seguridad perimetral en los hospitales y se ordenó que el organismo judicial no autorizará más traslados de reos a los hospitales públicos sin dictamen forense que compruebe la enfermedad del prisionero. Además, instalarán clínicas móviles en los centros de privación de libertad y cárceles del país para brindar atención a la población recluida. Bueno, y las pandillas siguen siendo el principal flagelo no solamente en Guatemala, sino en El Salvador, causando muerte e inseguridad. El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez, afirmó que no habrá tregua con pandilleros, quienes buscan imponerse al Estado matando a agentes de la policía. Desde abril de 2013 a la fecha, los grupos de pandillas han hecho de la violencia su principal herramienta para incidir en las decisiones del Estado y ejercer presión a la sociedad para que accedan a sus pretensiones. Entre abril del 2016 y abril de este año, 24 policías han caído en el cumplimiento del deber. Reiteramos que la institución policial u otra institución del país nunca va a tener algún tipo de diálogo, acercamiento o acuerdos con grupos criminales. Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, desde 1993 hasta la fecha, la institución contabiliza un total de 325 policías que han sacrificado sus vidas en el cumplimiento del deber y solo en el 2017 suman 15 policías, 7 militares y un custodio asesinados, principalmente cuando estaban en su día libre y la minoría en enfrentamientos armados con las pandillas. Y en Honduras, la población carcelaria considerada de alta peligrosidad se elevó a 2.295 presos, tras el trasladado de al menos 95 de ellos a cárceles de máxima seguridad como el Pozo 1 y el Pozo 2. A través de un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario indicó que esos 95 presos de máxima peligrosidad estaban en 5 cárceles y fueron trasladados de manera simultánea a las de máxima seguridad en Llampa, en el departamento de Santa Bárbara, al oeste del país, y los reclusorios del Pozo 1 y 2 en el oriente de este país centroamericano, con el apoyo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional, FUSINA. Recientemente, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció que construiría dos nuevas cárceles de máxima seguridad en el país como parte del programa de seguridad que ha emprendido su gobierno contra el crimen organizado y las pandillas. Nosotros asumimos lo que dijimos desde el inicio y lo que hemos venido haciendo. Número uno, dijimos que íbamos a ir de frente contra todo tipo de impunidad, lucha contra la corrupción de frente y también que a los delincuentes se les acabó la fiesta. Yo no sé si alguien quiere obviar lo que ha ocurrido en los centros penales en Honduras. Ha sido una fiesta 24 horas todos los días del año, pero fiesta también que les ha permitido delinquir desde los centros penales. La mayoría de los 2.295 correos enviados desde el 2016 a las cárceles de máxima seguridad en Honduras son integrantes de pandillas y estaban vinculados a crímenes de alto impacto. Así lo subraya la información oficial del Instituto Nacional Penitenciario. De acuerdo con datos del ente carcelario hondureño, en los 24 presidios que conforman el viejo sistema penitenciario del país, permanecen unos 18.800 privados de libertad. Bueno, compromisos comerciales. Volvemos en tan solo minutos. Ya volvemos. Bueno, estamos en los últimos minutos de Es Noticia Centroamérica. El próximo 30 de agosto los presidentes de Nicaragua, El Salvador y Honduras se van a reunir para discutir sobre el Golfo de Fonseca. Luego de que se cancelara la cumbre de presidentes prevista para el 16 de agosto, una nueva fecha fue agendada para los mandatarios de El Salvador, Nicaragua, Honduras, que discutirán y analizarán la situación del Golfo de Fonseca ahora en un encuentro que tendrá lugar en la capital nicaragüense este 30 de agosto. Los tres presidentes discutirán sobre el plan maestro del Golfo de Fonseca, que incluye inversiones para el desarrollo en esa zona, con el fin de hacer de ese lugar una región de seguridad, paz y desarrollo sostenible. Creemos que este es un proyecto que los tres presidentes han visto con mucho entusiasmo para llevar una nueva visión de desarrollo, de prosperidad y de paz al Golfo de Fonseca. Está previsto que el Banco Centroamericano de Integración Económica acompañe el proyecto de desarrollo trinacional en el Golfo de Fonseca y sea el gran estructurador del plan maestro. La inversión, los trabajos que se van a generar, los proyectos que van a ser en diferentes rubros como turismo, infraestructura, lo que tiene que ver con facilitación de comercio, seguridad, eso va a ser ya planteado con mucho detalle en el plan maestro que nos va a entregar el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, en el plazo que hemos acordado. El Golfo de Fonseca es un punto geográfico que comparten los gobiernos de Honduras, El Salvador y Nicaragua y por muchos años ha sido punto de conflictos, principalmente entre pescadores quienes denuncian que sus pares trabajan en aguas de otros, lo que en muchos casos termina con la captura de personas y el decomiso de embarcaciones y del producto extraído del mar. En 2014, los mandatarios de Nicaragua, Daniel Ortega, de Honduras, Juan Orlando Hernández y del Salvador, Salvador Sánchez Serén, firmaron un acuerdo con el cual plantearon el desarrollo del Golfo de Fonseca. Y en Costa Rica, la compañía estadounidense Amazon abrirá 2.500 nuevas plazas de trabajo en lo que resta de este año 2017. El anuncio lo hizo el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. Veamos qué más dijo el mandatario. Celebramos la apertura de 2.500 empleos nuevos que hoy anuncia la empresa Amazon durante los meses que restan de este año. Estos nuevos puestos de trabajo se suman a los 5.000 que ya trabajan en esa empresa. Empresas como Amazon permiten que las exportaciones nacionales en tecnologías de información alcanzaran en el 2016 más de 4.000 millones de dólares en exportaciones. Permiten generar encadenamientos del más amplio tipo con otros sectores. Este es el resultado de la confianza de la inversión extranjera por el clima político y económico que tiene nuestro país. Y se suma a los más de 4.000 empleos que han anunciado en estos meses compañías como Concentrix, Cooperdición, Evonix, Resonetics, Smith & Nephew, GFT Technologies, Pfizer y las ampliaciones de inversión de muchas otras. Los empleos que genera Amazon son para puestos administrativos de recursos humanos, finanzas, investigación, fraude y gerenciales. Y obedecen al talento humano de la población costarricense. Por medio de un comunicado de la coalición costarricense de iniciativas para el desarrollo, CINDE, la compañía estadounidense explicó que quienes aspiren a ocupar estos puestos deben dominar al menos dos idiomas, es decir, inglés, portugués, italiano o francés. Con más de 5.000 puestos de trabajo, Amazon es uno de los mayores empleadores en el sector de servicios en Costa Rica. Bueno, y la Iglesia Católica en El Salvador cerró con broche de oro la celebración de la jornada de celebración de los 100 años del natalicio del Beato Oscar Arnulfo Romero. Con una solemne misa en la Catedral Metropolitana de El Salvador presidida por el Cardenal Rosa Chávez y concelebrada por el enviado papal Cardenal Ricardo Esati y Obispos del País, se llevó a cabo el acto de celebración de los 100 años del natalicio del Beato Oscar Arnulfo Romero. En el mensaje central de la celebración, el Cardenal Esati dijo que el Beato Romero es la esperanza de El Salvador. La Iglesia cierra así el ciclo de celebración del natalicio del Beato Arnulfo Romero que iniciaron con una peregrinación que duró tres días y movilizó a más de 100.000 personas que recorrieron más de 140 kilómetros desde San Salvador hasta Ciudad Barrios, pueblo donde nació el Beato. El presidente Salvador Sánchez Serén asistió a la celebración eucarística. Pues el enuncio nos acaba de dar una buena noticia. Primero que viajan los obispos de El Salvador a Roma a tener una visita al Papa. Pero las actividades no cesarán ya que la Iglesia salvadoreña continuará en el camino a la santificación del Beato Oscar Arnulfo Romero por el propio Papa Francisco. El Cardenal Rosa Chávez este miércoles confirmó que la versión sobre la presunta visita del Papa Francisco a El Salvador es falsa. Indicó que en redes sociales hay una serie de perfiles falsos que usaron su nombre y confirmaban la noticia que fue replicada por medios de comunicación en todo el mundo. Aclarando con esto que también es falso que el Papa vaya a visitar El Salvador. Hasta ahora, información que aunque no se descarta, no se ha oficializado. Bueno, y con esta noticia del Beato Oscar Arnulfo Romero y su aniversario 100 de su natalicio, pues despedimos este contacto informativo. No sin antes recordarle que tiene nuestro sitio en internet www.cb24.tv para que se informe no solamente de lo que ocurre en Centroamérica, sino también más allá de sus fronteras. Y también, ahí en su pantalla tienen nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, también estamos en YouTube para que nos busque, interactúe con nosotros, se informe y nos informe. Como siempre, ha sido un placer haberles acompañado y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!